Bueno, dice así, esto es el corazón que late por Carval, cumbia style Tum, tum, tragana, late mi corazón cuando tú, tú llegas, late de amor Tum, tum, tragana, late mi corazón cuando tú, tú llegas, late de amor Ay, yo no sé qué siento al verla, me pongo nervioso, se me sale el corazón Siento que se me acaba el mundo, no sé qué decir, mi cerebro se bloqueó Hola, ¿cómo has estado? Entenderás que me tienes estresado Al verte, siento cosquilla, nunca pensé que fueras tan sencilla ¿Qué, qué, quieres tomarte algo? Perdóname, no sé qué decir Y es que tú, tú, tú me tienes nervioso, no puedo creer que estés aquí Loco de amor, estoy por vos, claro que sí Loco de amor, estoy por vos Tum, tum, tragana, late mi corazón cuando tú, tú llegas, late de amor Tum, tum, tragana, late mi corazón cuando tú, tú llegas, late de amor Es que tienes algo, mami, que me vuelve loco Cuando yo te veo, me pongo nervioso y no sé si decirte lo que yo siento Y veo cuando te acercas a mí Te voy a explicar cómo se pone mi corazón cuando te acercas Él comienza Tum, tum, tragana, late mi corazón cuando tú, tú llegas, late de amor Tum, tum, tragana, late mi corazón cuando tú, tú llegas, late de amor Ay, tú enloqueces a cualquiera con esa manera de caminar A mí me tienes embobado, descontrolado, no sé ni hablar Bueno, aquí de nuevo, no quiero ser mañe, pero sí muy certero Una rosa, poco sencilla, pero me han dicho que hacen maravillas Que tú quieres tomarte algo, perdóname, no sé qué decir Y es que tú, tú, tú me tienes nervioso, no puedo creer que estés aquí Loco de amor, te estoy por vos Le echalo Loco de amor, te estoy por vos Tum, tum, tragana, late mi corazón cuando tú, tú llegas, late de amor Tum, tum, tragana, late mi corazón cuando tú, tú llegas, late de amor Espero no ser atrevido, pero todo un angelito pa' mi gusto Pegado a la mano de Dios Carval, cumbia style